Hola, buenas noches chicos, buenas noches chicos, buenas noches chicos, buenas noches, Hola Ana, ¿cómo estás? Bien, bien, terminando la otra clase, terminando la otra clase, wow, eso es bueno, desde el sexto, con todos los poderes Ana, me llega, me llega, me llega, no, me llega su actitud. Lo que pasa es que me llegó la edad y no sabía mucho. Estoy recibiendo Excel. Excel, ¿siempre con nosotras? Sí, sí. Oh yeah, eso es muy bueno, Excel es muy buenísimo para cualquier cosa. Exacto, exacto, entonces solo sabía lo básico, ahorita estoy aprendiendo el intermedio. Wow, qué chivo, eso está muy bonito, ese programa es muy bonito, el de Excel también, para los que quieran incorporarse, también pueden hacerlo, porque es un muy buen programa con el que contamos. Facilita mucho las cosas. Sí, incluso hay más áreas, pero está súper excelente, las felicito, me gusta muchísimo. Sí, ya recibí el de ventas también, me faltó el de marketing. De marketing, muy bueno, sería bueno, estaban dando unas especializaciones, unas especializaciones también, que eran de Bitcoin y no me acuerdo que era, no, no me acuerdo si era Bitcoin, no era, yo creo que era Bitcoin. Bueno, no sé, pero me lo ofrecieron, pero como me chocaba con esta clase, les dije que más adelante. Sí, 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 es mejor tomar un poquito de tiempo para hacer bien todo el programa. Sí, 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 así es. Pero, pero, no, bueno, lo bueno. Ya que es la oportunidad, hay que echarle ganas, hay que aprovechar. ¿Una hora recibe? Ajá, sí, una hora. Ajá, sí, muy bueno, todos los días. De lunes a jueves. Ah, bueno, tiene descanso de un día. Pero ahora solo vine y ya venía conectada. Pero me llega su actitud, porque, sí, yo a veces ya me he metido en programas así. Ay, solo pasamos corriendo de un lado para otro. Así toca, así toca. Pero, ¿sabes qué? Al final es bueno. Ya después cuando no haya pasado el susto, ya después, ya no le preocupa. Sí, 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 se abren mejores oportunidades. No, sí, sí, que son muy buenas. Así que no, estamos súper bien. Bien, vamos a empezar, chicos, solamente, vamos a ver, vamos a empezar con una pequeña actividad de relajamiento. Un poquito de relax time ahorita. Vamos a ver, solo comparto pantalla con ustedes y vamos a ver. Pero vamos encendiendo esas camaritas. Quiero verlos a todos activos. Este va a ser un reto esta clase. Vamos a ver, vamos activando las cámaras. Todos los que están acá, que ya vinieron, los que están activos. Vamos, vamos empezando, chicos. Vamos a ver. Elni, ya está por acá. Glenda, Sheila. Quiero ver quién más está por acá. Aidee. Quién más. Las demás. ¿Cómo que la lluvia me las agarró por ahí? Ok. Vengamos recordatoria a los chicos, y. Un saludo. Como nos faltan algunos, vamos a ver cómo les va acá. Yo sé que ya están algunos, pero nos faltan todavía muchos, vamos a ver. Hay varios oyentes ahora. Sí, vamos a ver. Yo les voy a poner un reto hoy. Espero que todos lo ven. Les voy a poner un trabalenguas. Vamos a ver cómo va con ese trabalenguas. Usted no va a trabar la lengua. Yo creo. No, 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 no. Hello. Empiezo compartiendo, chicos, antes de que empecemos. Y ahí tenemos nuestro gran trabalenguas. Miren. Super person. Bien chiquito. okay um for this class we have a tongue twister just start as a nice rick here so we have betty butter okay betty butter um betty butter bought some butter but she said this but spita but a bit of better but will but make my butter but okay um butter better than the bitter butter and it made her butter better so was a better bit very butter but a bit of better butter entonces ahí vamos mezclando un poquito uno con la t y el otro con la r entonces empecemos una betty butter bought some butter but she said these butters bitter but a bit of better butter will but make me my butter better okay so she bought some better butter better than the bitter butter and it made her butter better so was better betty butter but a bit of better butter okay así que dice que compró compró mantequilla para qué para propósito no así que si viene de luz ok so let's see uh very butter y voy a mirar el tongue twister el grupo para decirlo voy a mirar el tongue twister el grupo uh so just let me show you that again Ok So again So let's try To do that again Mientras se los busco Ok Ya se los mando Al grupo Me dice Si ya lo recibieron Al grupo de WhatsApp Dicho Se los envié al grupo también Para que lo vean No ¿No se los envié al grupo? Todavía no Está cargando Está lloviendo mucho Pero es el mismo que tenemos acá Tenemos Very butter But some butter But she said This butter Is bitter But a bit of bitter Butter Will But Make my butter Better So she bought Some bitter Butter Better than the bitter Butter And It made her butter Better So it was Better Very butter But a bit of bitter Butter Okay So it's R Right So again Listen Very butter But some butter But she said This butter But a bit of bitter Butter Will But my butter But She bought Some better Butter Better Than the bitter Butter And It made her Butter Better So it was Better Very butter But a bit of Better Butter ¿Cómo vamos? Okay No, pero va a ayudar Bastante Para el desarrollo De 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 Ayúdame con La pronunciación It made Her Butter Be There So Okay So En el último Párrafo It made Her Butter Better It made So Her Butter Better So It was Better Better Butter But a bit Of Better Butter Esa es una Contracción De It was It was Was Ajá It was Es muy raro It was Y se pronuncia Como It was It was It was Thank you But I prefer To use It was Right It was 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 Un término Raro Y arcaico Okay So let's Say Let's Start Very Very Butter Very Butter But Some Butter But She said This Butter Is Bitter But A bit Of Better Butter Will But Made My Butter Better So She Bought Some Better Butter Better Than The Bitter Butter And It Made Her Butter Better So It Was A Better Very Butter But A bit Of Better Butter Entonces Tenemos Ahí Dos Palabras Claves ¿Cuáles Son? Díganme Bitter Butter Ajá Bitter Butter Eh Bro Bo Vale Le voy a poner Algunas Palabritas Por ahí Como Ayuda A ver Si Me dice Si la Escuchan Butter 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 ¿Se escucha? Butter 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 Esa es La Mantequilla Butter The soft Yellow Food Made From Cream Used In Cooking And For Spreading On Bread Entonces Es Una Soft Yellow Food Es Una Crema Suave Hecha De Bueno Crema Utilizada Para La Cocina Margarina Mirasol Ok So That's A Butter That's Butter 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 Y Esa es La Otra Butter 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 That's Butter Ok Let's See Better Butter Better Butter Y También Tenemos La Otra Que Es Mejor Ok Que Es Better Better Se Pronuncia Beta Beta Bata Beta Bata Beta Bata Right Entonces Better Entonces Tenemos Aquí Bitter Butter Y Beta Y ¿Cómo Se pronunciaba La Otra? Butter ¿Otra Vez se La Pongo? Butter 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 Entonces Tenemos Beta Bata Beta Bata Beta Bata Beta Bata Bata Eso es Es la pronunciación británica De esas dos palabras Este Better O Beta Significa Mejor En un término Comparativo Va a ser Mejor Que lo que Ya tiene O Mejor Que Otra Persona O Que Otra Cosa Que Otra Actividad Que Aquí En un término Comparativo Bata La Mantequilla Digamos Que Otro Vocabulario Podemos Sacar De Ahí Y Tenemos Esta De Acá Todos Acá Nos Ubicamos Donde Dice Bitter 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 Entonces La forma Americana Es Más Fácil Ahí Está La R Bitter Better Butter 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 Better Better Butter Better 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 Butter Esa 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 Americana En británica Tenemos Beta Butter Y Vamos a agregar Vita 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 Para decir Vamos a ver Un día de estos Les estaba comentando De los Sabores Que tenemos Cuáles eran los sabores Qué sabor es ese Dulce Dulce Sandy Qué sabor es Es Bitter Or Vita Es Picante Ajá No recuerdo Si es Picante Eso era Spicy Spicy No 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 se Acuerda Alguien más Vamos a ver Alguien que se Acuerde Voy a traer Mis apulques Mejor Ajá Amargo 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 Algo amargo Entonces tenemos Vita Vita Bitter Or Bitter 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 So Having A strong And pleasant Taste Not sweet No es dulce Tiene sabor Fuerte Y Not really Pleasant No No Pleasant Pero That's Not sweet Ok Let's see Qué otra palabra Podemos sacar De ahí Tenemos Bit A bit Un poco A bit Significa Un poco Vayan ahí Sacando Ustedes Sus notas Tenemos Voy a sacar Todas las palabras Que tenemos Ahí con la red Bot Bot ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Compró Butter Mantequilla Tenemos Bot Resorts But But Pero A bit Un poco A bit A bit Un poco She bought A bit Better Vata Better Mejor En comparación What else? ¿Qué más? No hace falta ahí So she bought Some better Butter Better Than the bitter Butter And it made Her butter Better So Plus Better Betty Butter Y el nombre De la reyada Betty Betty Botta ¿Qué quiere decir ahí Betty Botta? Betty Botta Botta Betty Botta But A bit A bit Better Botta Esas prácticamente Son las palabras Que tenemos ahí Recuerden que Teníamos ahí El Twas Twas Que es Para decir It was It was Twas Ok Twas Twas Ok So let's see Again Let's practice So we have But Listen But Bought Butter Or Botta Butter Or Botta But But A bit A bit A bit Betty So it's Better Beta 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 And Better 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 Bitter 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 Entonces tenemos Butter Or Botta Beta O Bitter So that's Beta Ok So let's see Betty Butter Ahora sí Betty Butter Bought Some Butter But She said This Butter Bitter But A bit Of Better Botta Will But Make My Butter Better So she Bought Some Better Butter Better Better Than The Bitter Butter And It Made Her Butter Better So T'was Better Betty Butter Bought A bit Of Better Butter Okay Ahora La otra Forma Vamos a tratar Hacerlo De De Otra Forma Betty Butter Bought Some Botta But She Say This Bata Bita Bata Bita Bita Bata Will Make My Bata Bata So she Bought Some Bata 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 And It Made Her Bata Bata So To Bata 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 Okay Come on Estamos Bien Todo Bien Por Ahí Ya Lito For El Challenge Ya Están Listos Ya Siente Ready Ready Astrid Nelson Idal Beatriz Entonces Ustedes Pueden Hacerlo Con La R O Con La Que Se Le Guse Se Vaya Probando Okay Entonces Vamos A ver Quizás Le Voy A Poner Acá Voy A sacar Estas Tres Palabras Estas Tres Palabras Que Tenemos Acá Puede Ser Bitter Bitter O Veta Ahora Tenemos Bitter Es amargo Bitter Por Vita Tenemos Cuál Otra Butter La Mantequilla Butter Or Vata Vata Vamos a Empezar Con La Primera Le Voy A Poner La Primera Pronunciación La De Better Todos La Están Viendo Ahí En La Pantalla Las Acabo De Poner En La Parte Superior Izquierda Voy a Empezar Acá Desde Cero Desde La Americana Y Después Pasamos A La Britana Better 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 Ahora La Otra Better 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 Ok Ahora Pasamos A La Siguiente Todo bien Por Ahí Vayan Escuchando Y Vayan Viendo Ahí Cómo Lo Hemos Puesto Nosotros Ahora Vamos Con La Palabra Bitter Amargo Bitter 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 Ahora Bitter 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 Les voy A dejar Un Challenge Que Me En Un Audio Con Esa Ahora La Última Bitter Mantequilla Americana Bitter 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 Sería más bien como una Bitter 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 Ahora sí, sentemos. Ok. Betty butter, but some butter, but she say this butter's bitter, but a bit of bitter, butter will make my butter better. So she brought some bitter, butter, better than the bitter, butter, and it made her butter better. So it was better, Betty butter, but a bit of bitter, butter. Ok. Ahora, vamos a ver. Voluntarios, que se animen. Vamos a hacer la última, la americana, para que ustedes decidan. Betty butter, but some butter, but she said this butter's bitter. Ya miren, ya no puedo. Bitter, but a bit of bitter, butter, but made my butter better. So she bought some better butter. Better than the bitter butter, and it made her butter better. So twice, better butter, but a bit of bitter butter. Ya íbamos mezclando las dos. Ah, ahora vamos a ver. Ahora, ¿quién se anima? Voluntarios. Como hay tantos voluntarios, empezamos con Ana. Vamos, Ana. Bueno, voy a hacer mi mayor esfuerzo. Sí, sí, yo sé, yo sé. Dele, dele, adelante. Very, very butter. Very, ¿cómo eres? Very, very butter. Very butter about some butter, but she said this butter bitter, but a bit of bitter butter would make my butter bitter, butter bitter. So she brought some butter butter, but a bit of bitter butter, and I made her butter bitter to brush bitter butter butter, but a bit of bitter butter. Okay, better butter, okay. This is butter, 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 butter. So it made her butter bitter, but a bit of bitter butter. Okay, vamos aquí otra vez. So we have butter butter, butter, butter butter butter. Better, butter butter. Pero, pero, o sea, recuerden que en inglés la e es una e, entonces para mí este, 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 bueno, en este caso, bitter, y este es bitter, ahí está bitter, ahí está bitter, bitter, entonces recuerden que ahí está como en español, ¿verdad? Better, 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 no dice bitter, entonces dice bitter, y aquí dice bitter, entonces ahí la vocal, sí, es como una e en español, ¿verdad? Better, 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 bitter, 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 butter, 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 butter. Yeah, let me see, what else? Let's see. Okay, let's see. Okay, Astrid, vamos Astrid. Okay. Very bitter, sunshine, butter, 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 butter. Very bitter.